Bueno, a todos los jóvenes que van a votar por primera vez tienen que entender que este es el grito, este es su lengua ante el país, su voz. Es la única manera de que tú puedes decirle a Panamá, estoy aquí presente, sal. Este es una fiesta electoral que todos debemos de participar y te hace responsable. Así que sal a votar por Panamá.